¿Qué es lo que se va a hacer en Salta? Empezamos a transitar lo que se va a venir en materia deportiva durante estos días en Salta, pero poniendo hincapié en lo que sucedió justamente el fin de semana que pasó. Lo más saliente no fue en el ámbito deportivo, sino en lo extra deportivo. Cuando un hincha de Juventud Antoniana se arrojó desde el alambrado olímpico al campo de juego, no tuvo una lesión seria, pero sí fue noticia a nivel nacional. El tema es que en lo deportivo Juventud perdió un invicto de local de mucho tiempo y ahora tendrá que ir a jugar a Bahía Blanca el próximo domingo frente a Tiro Federal, ya sabiendo que lo único que le queda es la chance por el segundo ascenso. Indudablemente el primer objetivo que se había trazado el cuerpo técnico de los jugadores era el ascenso directo y esto no se va a poder dar. Hablamos de gimnasia, ganó en Tucumán el fin de semana con un partido accidentado, suspendido por los hinchas de San Martín y ahora va a tener que jugar recién el próximo lunes en San Luis frente a Estudiantes, a Juventud Unida. Estudiantes jugará con Atlético Tucumán y es por eso que el partido se posterga para el lunes. Gimnasia que le va mejor de visitante que de local en esta campaña con el Chau Chavianco como entrenador. Hablamos de Central que va a jugar frente a Camioneros buscando una nueva victoria. Este equipo que logró una mística ganadora con la llegada del Chango Cravero empezó a imponer respeto, empezó a conseguir buenos resultados, se perfila muy bien para lo que se viene. Enfrente estará Camioneros que intentará ganar para evitar el descenso. Con ese resultado el objetivo para el equipo de Módica estará cumplido. Hablamos ahora del polideportivo. Empezamos a contar de Salta Basket. Mañana martes se va a presentar oficialmente el equipo, los jugadores que llegaron, los refuerzos y por la noche se va a jugar el último amistoso en un remodelado Estadio Delmi con un piso nuevo para encarar el gran desafío del TNA, el Torneo Nacional de Ascenso. Con los dos norteamericanos ya confirmados, Macall Stevens y el ya conocido Eric Freeman estará debutando el próximo martes 13 frente al equipo de Comunicaciones en la primera fecha de ese torneo de ascenso de básquet. Por último hablamos del rugby porque la fecha del regional de la Copa de Plata dejó el triunfo del jockey sobre Universitario que lo posiciona muy bien. Van a jugar el próximo fin de semana en Tucumán ambos equipos y van por la clasificación. El jockey estará jugando su partido frente a los Tarcos, mientras que Universitario lo hará con el equipo de Huirapuca. Si ambos ganan sus compromisos habrán clasificado el Torneo del Interior. Esto es lo que empezamos a anticipar en materia deportiva desde la Gaceta.